Por leyendo, con Fernan y Junior, entrevistando y promo, tú sabes cómo es que somos, el portal de los prospectos, Char y Sarserito Tapia, son leyendas como Tito, Calderón y Miguel Cotto, las otras páginas aburren, por eso siguen rotos, con CFL si les vamos a prender el foco, el triángulo es en oro, lo hicieron en Santa Juanita, baby Macicala vamos pa'l cannabis dispensar ahorita, con Junior en Monterrey, dando vueltas motoristas si no tienen corazón vuelo, problema evita, la pucho dice que la vuelta está cerquita no es lo mismo Don Carl, no es lo mismo Don Carl que subirse al ring, aunque no sube entrenao o aquí se puede morir, no es lo mismo Don Carl que subirse al ring, aquí se quede a callo fino hasta el fin, no es lo mismo Don Carl que subirse al ring no es lo mismo Don Carl que subirse al ring no es lo mismo Don Carl que subirse al ring por legend, el triángulo y no es lo mismo Don Carl la bomba, en todos lados, doble, doble M, Margin, 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 la bomba, en todas partes, sube blown por algún amor Deишь la bomba sube al centro, sube al centro, sube al centro creamy, mo librółdo que estáwan, sube al centro, sube al centro aj portion de mochi, ma sube al centro, 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 Saludos, buenas noches a los que nos están escuchando, este es SportLeyenPR, le habla Fernando Gastambide junto a Yobelo Leyenda Saludos, saludos Hoy tenemos una programación bien especial ya que tenemos una leyenda, un ejemplo de superación una persona que, un boxeador ex campeón mundial que cuando un boxeador boricua tiene problemas tiene derrotas, lo usan de ejemplo para motivarse, mira lo que hizo Carita mira lo que hizo Carita mira lo que hizo Salido mira lo que hizo Chola Espada el mismo Wilfrido Gómez que en las primeras peleas tienen empates, derrotas y de pronto, al pasar décadas o varios años se hacen campeones, en el caso de Carita mira, casi dos décadas un ejemplo de superación pero antes de tenemos un auspiciador especial para esta sesión de Vienes de Leyenda es un socio de Yohelo ¿verdad? de Yauco ¿no? que es chévere es Phoenix Barber Joy en Palomino Hills en Yauco el número es el 939-251-8031 aquí pueden ver parte de sus trabajos ¿no? es el arquitecto de los cerquillos de los trabajos que él hace ¿no están? ahí este número de teléfono eso es en Yauco así que lo llamas y siempre está disponible gracias por por el oficial Vienes de Leyenda así que nada agradecido siempre 939-251-8031 Phoenix Barber Joy en Palomino Hills en Yauco bueno vamos con el invitado ¿verdad? con el campeón mundial ejemplo de superación una persona que en estos momentos está haciendo algo bien importante con la palabra de Dios así que un eterno guerrero ¿no? José Carita López con nosotros aquí un abrazo 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 que nos está dando ahí a entrevistarme seguro que sí bueno pues yo lo leyenda como dice Junior lo rompe eso así buenas noches campeón una vez más vamos a darle dímelo ¿de dónde tú eres nacido y criado? miren yo desde un pequeño mi mamá estuvo con mi papá Pedro mi negrito habíamos seis años estoy en el barrio de la Gloria entre ellos y después cuando me casé con mi negrita aparte aquí en el barrio entre ellos un poquito más cerca desde el pueblo en la que sí muy contento un saludo al Lobo Torre que es del barrio del barrio La Gloria un saludo a Lobo Torre me dicen que va a pelear en Trujillo Alto en noviembre así que pendiente que es por ley en la noticia pues lo ponemos por ahí bueno si Lobo pelea en Trujillo ahí estaremos voy a estar pendiente voy a estar pendiente para que entre Carita va a estar por la parte de atrás por la parte de atrás oye Carita ven acá que te dio por comenzar en el poseo que te dio por entrar en el poseo ¿cuál fue la razón? como todos como todos cuartorriqueños pues jugamos pelotas jugamos baloncesto jugamos softball que se pero muchos los niños empezaron a crecer en el béisbol lloración y cuando la gente empezaron a batir el último castillo cuando sea igual lo pasaron por el lado yo dije bueno este en la escuela superior en el Trujillo Alto a la barcársel con tres gimnasios en el Trujillo Alto ahí en Pedro Covell está bueno está chévere esto está bastante interesante y comencé ese deporte ahí en la Jai me comencé en la Jai y me enamoré el poseo ya que nos hablas de eso de la escuela ¿cómo te iba a decir cómo tú eras en la escuela cómo te iba en la escuela a ti yo era estudiante promedio no era ni muy sobresaliente ni tampoco era bruto pero ahí estaba más o menos sí pero que en cuestión de esa que en cuestión de los compañeros y eso nunca te sé que a veces le quieren hacer bullying a uno cosas así no era peor ni cuestión está tranquilo sí sí seguro y ve acá ya cuando entra el poseo como aficionado ¿cuántas cuántas peleas hiciste como aficionado? hice pocas hice como 50 peleas sí poquitas más o menos de record profesionales y aficionados más o menos igual 50 peleas ok cuando hablamos de la escuela de boxeo de Carita López este donde empezaste a entrenar o tuviste cambios de entrenadores en el proceso yo empecé con con el que me debutó Pedro Cobert este después cuando el mismo para irse para este campo que no hay que perder tiempo entrené yo tiempo con Edwin Rosario entrené el tiempo con Bonilla el de Carolina entrené con Chamelos un entrenador de Carolina entrené con en Caimito con Félix con Don Félix entrené con Don Tito este sí pero el más que me sacó provecho el más que me superé entiendo yo con un entrenador que me hicieron poner el mundo Marcelino 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 con Rivera a Sanzul de Vázquez pero quiere entrenar con Marcelino fue en Parcelafalu exacto ok un saludo un saludo a gente de la Parcelafalu sigan entrenando fuerte muchachos por supuesto gracias para la parte del club del grupo y si este y tiene lindos recuerdos de todos muchachos especialmente Jim que Jim era para ellos enseñanzas a los muchachos eso es así para que los que están escuchando se refieran a Jim Pagan una leyenda oye Jim Pagan para pronto tener los minutos de leyenda también sería interesante oye y desde que desde que entras al boceo siempre le diste interés y nunca decidiste quitar como uno dice desde joven me dice que entraste pero siempre te quisiste quedar en el boceo es que a veces uno entra y como que se les motiva no déjame ir de nuevo tú me entiendes la como que bueno siempre me quedé ahí pero bueno por supuesto cuando uno pelea a veces se tardan bueno a veces estuve un año en el pelear depende verdad porque son cosas que pasan en el manejo manejo hay problemática con los manejadores mucha mucha problemática porque el manejo de un boceo ok ya no mira entonces este mientras estabas en el boceo profesional trabajabas como que trabajabas y después entrenabas o eras boceador a tiempo completo si si bueno mucho tiempo que no trabajas en el 98 llevaba ya como 6 años de boceador y por ahí ahí llegó el trabajito me ha enseñado lo que fue que me me logró la medida para comenzar ahí en município sí hombre duro oye cuánto cómo cómo era eso nada que ver con el boceo estábamos en construcción trabajando con las aceras rompiendo chiquijámen tú sabes todo fuerte nada de boceo el boceo como entrenador del 2009 cuando me decían peor oye entonces en tus primeras dos peleas como profesional no hubieron victorias hubo empate y derrota con el mismo oponente eso que no puede decir de esas peleas y si eso como que de pronto te desmotivó tal vez diste contra ya tan rápido dos derrotas o simplemente pues le diste crédito a tu oponente y pues vamos para adelante no mira le echó más ganas Juan Cruz un prospecto de equipo nacional muy gran peleador que por cierto murió creo que de Sida pero gran peleador muy buen peleador y las dos peleitas muy cerradas y pues una radio local y tranquilo no estuviera a ver yo peleé con él y ya el otro más estuvo peleando no me desmotivé todo lo contrario yo sabía con quién había perdido un muchacho muy bueno y la pérdida fue encerrar y pues madre tranquilo entonces hay peleadores que que sí pues que comienzan con 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 ejemplo firman con muchos miles de dólares de dólares en compañía torren un ejemplo y y pues esa gente bien superdesarrollado de la amateur o el olímpico meditar de panamericano yo nunca yo hice nada de eso este cuando yo estuve con un comentario Pedro Cobé me estuve en tantas perallas yo estoy maduro yo estoy guanteado Chito Rillo guanteado todo el mundo y me he debutado tú sabes cómo me enteraba no había esa esa cerramiento es ahora se tiende tener un hombre a la pista un hombre para alimento un hombre para 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 el físico un hombre para para entrenamiento yo no no tengo nada de eso o sea que entiendes que en tu debut bendición bendición o sea que entiendes que en tu debut te tenían como que en el lado B sabes esperaban que Juan Cruz ganara porque tenía mejor carrera de aficionado así eso es lo que entendiste exacto seguro en esta pelea yo confiaba mucho en mí en mi entrenamiento en mi entrenador en el peor y peleamos y el resultado de los duelos lo dices que fue una pelea empata aunque no era el lado A como tú dices pero nada no sé qué pasa y eso no se puede revertir para adelante o sea que se puede decir que tú debutaste de verdad porque tú sabes que hay peleadores que tienen unas peleitas ahí pero tú debutaste de verdad fuiste el lado B eso no vale ahora tú compras un espacio y vamos a pagar la que es el muerto para hacer un récord eso no hasta viajan juntos hasta estar en el mismo carro yo creo no es que esté bien tampoco que esté mal porque cuando no lo comienza por lo menos yo voy a pensar que el que va ahorita profesional pues ya tiene la facultad ya tiene la habilidad para que tiene una carrera los peleadores tienen 200 300 peleas y eso entiendo que ya todo hay que hacer eso el manejador y el promotor que lo hacen así porque entienden que no quieren arriesgar lo que han invertido pero entiendo que no hay muy peleadores que arrancando y haciendo otras peleas y ya van por los mundiales los machencos no es una excepción hay otras por ahí que hacen que tienen ese tiro son olímpicos y van a pelear rápido entre los mundiales y por ahí hay un mediano por ahí que hay campos mundiales de la AMB que vive un poquito de pelea no sé si ustedes lo conocen mediano 174 o Walter es venezolano si me equivoco sí, sí pero están cuando la AMB y tienen poquitas peleas creo que la tercera pelea ya fue el campeón mundial no y y y también algo que como que aceleró un poquito el proceso es lo de la pandemia cuando la pandemia terminó era de pronto como que mira como que querían recuperar ese tiempo perdido y como que se quedó ese estilito de ir apretado y muchas pelas corridas ahí oye ven acá Caguita cuando cuando tú llegas por primera para ver que hiciste tu debut ¿cómo fue esa experiencia ese primer día que estaba la primera pelea que hiciste ¿cómo fue esa experiencia ahí? yo entiendo yo entiendo que el amateur y el profesionalismo no es lo mismo no es lo mismo la careta es lo que te diferencia aparte lo guardas más fuerte la venda es mucho más más elaborada porque el amateur tú tienes una venda ahí rápido eso es pero el profesional pues ya es un tape es una persona que te venda y un escenario más grande también escenario por lo menos el boxeador yo por lo menos yo no miraba no me fijaba aquí estaba yo iba enfocado en lo que iba a hacer tú me entiendes así que ese punto fue o sea qué pasó mira aquí si tú vienes mi récord ya que están hablando de las primeras dos peleas yo me perdí con Juan Cruz entonces más adelante Juan Cruz pelea con Chevy Ayala y Ayala le ganó y esa es la quinta pelea y yo se enojía a Chevy Ayala y yo me entiende Chevy Ayala en 1992 fue en la quinta pelea me equivoco Chevy ya la había ganado a Juan Cruz me recuerdo que Chevy tiene 4 y 0 esa fue una pelea de John Molina en Bayamón Bayamón yo no lo que debutaste con alguien bueno y ya como en la tercera pelea fuiste con Invicto o sea que fue desde que debutaste estaba en fuego la fuerte pero nada las cosas que pasan sin embargo Andy Andy me ganó Andy me boxeó bastante me boxeó estaba con con Don Félix 4 y 0 y yo pensaba que llevaron aquí a la chat a Andy pero Andy me boxeó nunca lo vi otro invicto eso fue a Yarin invicto Andy invicto Juan Cruz invicto y no había pasado ni de siete peleas y ya había ido con Mario bueno así que nunca la tuviste fácil yo nunca tuve manejado como tal en cuanto a eso de cuidarme después cuando empecé con Mario Cruz me cuidó bastante por lo cual cuando habían peleado mundial pues ya era muy diferente yo había que pelear con el que fuera tú sabes pero siempre es bueno tener alguien que te asesore ¿entiendes? alguien de tu confianza yo no quiero decir que Mario fue un manejador pero siempre fue bueno y no siempre mandé ese con un contrato vitalicio dos o tres años y eso es muy importante un saludo a Mario Cruz que me lo encontré en la convención de Lomeves él está manejando todavía él tenía Alberto Mercado René Santiago de los que están ahora es un gran manejador y tenemos una muy buena condición para la gente de Lomeves así que les deseamos ir por lo mejor oye en qué en qué año es que te haces campeón mundial sí 2009 y cómo cómo fue esa yo sé porque todos todos los todos los voceadores quieren ser campeones pero ya tú lo habías tratado habías peleado con voceadores buenos cómo fue esa experiencia que nos pueda hablar un poquito de eso pues mira yo tuve una ese deseo era la de este campeón del mundo de mi primera mi primera oportunidad fue en 1996 tuve la oportunidad en el río Nevada con Alberto Jiménez que era un gran campeón y después tuve Carlos Salazar Argentina y tuve Isidro Isidro García diferentes oportunidades en todas cada cual tuve sus diferentes programáticas porque oye pero pero entiendes que en Argentina esa decisión dividida entiendes que con jueces neutrales que hubiera pasado estamos hablando que todas las peleas eran problemáticas en el caso de la de de el reino llevada con Juan Alberto Jiménez me gano me gano pero no era un peleador Carlos Salazar yo entiendo que yo la gane pero pues la organización vio que fue cerrada y hicieron una votación aquí con los jueces y me vieron ganar por eso siempre tuve seguida de los números de la de ese mundo del goceo y después vino a pelear con Isidro pero yo no he peleado con Isidro yo no he peleado yo he peleado con Alejandro Montiel esa pelea y entonces pues después también de la enfermada se enfermó entiendes el mismo día la pelea el mismo día y me trae para ir a pelear con Isidro García porque Isidro García nunca hizo el peso nunca Marcos 100 no se libra el hombre no quiso fue 118 que era para yo no había aceptado esa pelea ¿me entiendes? pero por eso que hay cosas que el museo no puede decidir porque el museo es macho vamos a pelear el dueño para que pelee oye hay que tener una persona que toma decisiones fría el otro día yo vi una pelea de Manny le pasó con William y por una libra William no hicieron la pelea me acuerdo de eso así de Manny contra Luis Nery con el mexicano Luis Nery algo así pero el tipo no hizo el peso y no pelearon y creo que le pagaron algo a Manny fue la decisión sabia imagínate el caso mío que nunca estaba en 112 estaba en 118 libras tú sabes el mismo día el mismo día de la pelea yo estaba como 17 por ahí estaba yo pero entonces yo había marcado 112 el nunca marcado 112 cuando tuve que lo rebajaron mucho un poquito de 118 ¿cuánto tú crees que te lo pones después del ring? bueno me acuerdo que cuando lo viste en el ring ni lo reconociste lo viste con los cachetes era otro el récord no era un pegador y cuando me dio que es esto no no él no quiere hacer peso y son cosas que uno pues no lo dice mucho cuando está peleando porque la OMB o los diferentes se agañan pero son unos acuerdos cuando uno llega pues así son acuerdos y los acuerdos se respetan pero tampoco fue un dinero para mí nada hay muchas cosas muchas cosas que por eso te digo que que los contratos vitalizos están 10 años 15 años con un manejador yo no lo veo bien ¿tú entiendes? ahora yo te puedo decir eso ¿verdad? oye viste verdad que si te clasifican te queda más tiempo si te consiguen un título regional te quedas más tiempo ¿verdad? algo así estipulan esos contratos así que te añaden que te añaden más años si te consiguen oye ¿qué tú piensas que ya que estamos hablando de eso ¿qué tú piensas que eso fueron malas decisiones que tomaste? exacto exacto porque la primera la última la última la que tomó el boxeador el que se va a ponerse en su salud en su vida en el boxeador pero yo no tengo a alguien de confianza al lado porque boxeador va a pelear es como el gallo se va a pelear con el que sea exacto exacto esa es la misma se va a pelear con el que sea ese va a partir más ¿y qué pasa? en un momento entrando ahí se va a tiempo de que más o menos vamos a pelear pero no hubo ese pensamiento esa mira tienes que tener alguien que pese frío el caso que te dije de Manny con William William me lo hizo muy bien yo acabo de decir oye pero una libre no pelea eso no está muy bien sin embargo protegió a Manny ¿me entiendes? eso es lo lo principal del boxeo el manejador o un entrenador que te cuiden te cuiden don Feli siempre cuide mucho a ti y eso hay que hay que hay que mirarlo no porque sea papá por lo que digo que es el pai pero es entrenador como tal manejador gente gente de confianza gente que que todo no puede ser negocio ¿me entiendes? todo no puede ser negocio principalmente la salud ok buen negocio pero la salud está un bro cuando nos retiremos vamos a ver tenemos el dinero tenemos el dinero guardado tenemos una historia trajetoria títulos tienes buena salud es importante porque que vale que tengas toda una trayectoria no pueden disfrutarlo lo que te por tanto este ejercicio lo lograste no pueden disfrutarlo porque no tienes cerebro funcionando o sea que entonces si tuvieras una máquina del tiempo en tu debut tuvieras a un manejador que esté ahí mira lo que veo ahora muy preciso una persona que está en la carrera una persona que está para la empresa en qué poquito lo hacía tenía la pensa tenía el otro a Ismael gente eso está muy bien eso está muy bien hasta psicólogos deportivos muchos tienen hasta psicólogos deportivos también ¿qué era que verdad yo pregunto ¿qué era que para el tiempo ese verdad para el tiempo que tú estabas poliando no habían no sé yo las cosas han cambiado mucho pero ¿qué era? no había ¿cómo era la cosa? siempre ha habido porque en mi tiempo antes de haber diputado siempre ha habido gente que están en el medio del boxeo gente que sabe que yo no lo tuve pero no es que no lo había siempre yo no lo tuve pero siempre me había existido pero como te digo esa gente la que están encima de los que fueron olímpicos están con los que están que tienen una trayectoria y yo no yo error mío es que yo no hice esa trayectoria es verdad que que yo me peli con en las finales para los juegos de amistad con Nelson Yepa las buenas pelas que hicimos pero a veces uno no puede actuar por instinto de verdad yo voy a hacer tal, tal cosa y como yo digo actuar de brinquito sino que hay que asesorarse ¿sabes? es que tú no comienzas en el proceso profesional no hay que tener una persona que sepa de número una persona que sepa para venir a los contratos aunque tengan invertir algo hay que hacer ok carita 18 años estuviste en el boxeo o sea tardaste 18 años en hacerte campeón mundial eso es un ejemplo de superación eso es un ejemplo de gallardía el eterno guerrero carita 18 años claro ¿cómo te sientes ahora para pensar eso? no me inviten y no hagan eso se hacen bien con buenas decisiones ¿tú me entiendes? hagan las cosas bien mira cuando en la que yo miro estos números están tan fáciles cuando ven los números dicen wow no el 2001 yo peleé con Fernando Monter de ahí hasta el 2009 15 peleas todas las ganas tengo un draw un draw un empate ¿con qué vas? Alfonso Pibas pero yo peleé pero aquí era un cambio de manejo tuve con Bustillo con Bustillo después donde me dio un Bustillo empecé con el Puerto Rico del Bosque que fue acá en 2008 cuando peleé con Mercedes ahí entrego el Puerto Rico del Bosque pero me dieron tiene que pelear con Juan Mercedes un pelión te sepa la bienvenida yo quiero estar con nosotros porque no eran promotores como tal no eran manejadores eran promotores pero estaba con ellos no como manejo sino como promotores entrenador Marcino Calderón me hacía los dos papeles entrenador y también manejaba no voy a el porciento el manejo pero si le daba algo al cual pero ya en esta etapa de boxeo como Floyd ya en esa etapa yo pido no de que manejaba porque ya yo sabía lo que era lo que era el negocio y gracias al señor pero después de esto cuando ya yo bueno el título mundial con con este hombre filipino promocion por su buen ya Dios ya Dios estaba en mi en mi camino y gracias al señor que le doy a mi señor que se metió que me interrumpió mi vida porque las cosas no estaban muy fácil yo también estaba fácil estaba haciendo las cosas mal en mi ámbito personal como persona estaba en la calle estaba vacilando estaba rincando saltando sin embargo sin embargo Dios me dijo tú vas la petición de tu corazón para que me sirva y si como es esto si ahora y ahora si antes del título mundial vienen cosas grandes ya yo no entendiendo ahora pues los misterios del señor son así y cuando me llevan para estuve después de seis meses y peleé con el esposo bueno peleé con Marvin Sonson esa pelea que me llevan a Canadá una pelea bastante buena una pelea muy buena Marvin Sonson fue una pelea buena pero Marvin me dio un gancho como él era azul me dio un gancho por acá me dio ese gancho me queda olvídate me sacó de decir como tal pero yo lo pude presionar el árbitro nunca me dejó pelear el árbitro me quitó puntos el árbitro bueno yo no sé no sé ni cómo no le he encontrado al árbitro el árbitro no me dejó pelear pero como te digo el promotor el manejador de 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 eso es lo que tienes que hacer me la pusieron difícil me la pusieron difícil pero no me devonaron ganar o sea ya aseguraron que si iba para allá yo no iba a ganar entiendes que Marvin Sonson iba a ganar y hicieron el trabajo yo hay cosas verdad y hay cosas pero hay que felicitar yo me la juzgué no sé si fue la mejor decisión del año en el dúas pero me la juzgué cosas que pasaron yo aparte no quiero poner como excusa que Dios me llamó porque ¿quién le va a ganar a Dios? ¿tú entiendes? y cuando peleé después de esa pelea pude entender yo decía nada, yo voy a seguir peleando y se la me ganó después igualmente, cuando peleé en León Santa Cruz la cosa que puso mi seria me noquearon los que me han noqueado y después también me noqueó y dije, ah, está aquí esto es en serio este llamado del señor es en serio así que vamos para casarte antes de que vamos a leer esto que le están escribiendo a Carita de Carlitos García cuando me preguntan cuando me preguntan dime un boxeador que tú admirabas este caballero de hembra y ganar del piso a levantarse a ganar de estar cortado a punto de parar la pelea y salieron a quedar su rival mucha historia en el ring seis veces oportunidades por el título mundial cuatro de ellas robadas y en la sexta por fin llegó lo tan esperado ahí está mensaje de Carlitos García saludos 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 era mi padre uno de mis padres y uno de mis hermanitos un hijo entraba y por otro yo alto ahora y orgulloso de él un gran ser humano quiero también verle un saludo a su hijo que trabajé con él en una cartelera que estaba de fotógrafo al hijo de Carlitos un saludo a él también no de una familia muy buena una familia ejemplar una familia humilde la nena baila el nene fue un buen peleador ya que está un poquito alejada pero así está con el papá en el gimnasio la esposa de Carlitos que está en el gimnasio y hay un grupo de familia como tal en el gimnasio está tremendo muy bueno lo que está pasando en el gimnasio de Turigalto está chévere oye Carlitos ven acá ya que hablaste de de que sabes que tuviste un tiempo desconcentrado ¿verdad? del boceo que dijiste que después fue que llegó a tu vida ¿verdad? si no me equivoco ¿por qué fue que era que estaba ¿verdad? si se puede saber estaba como dices angueando vacilando vacilando tomando haciendo las cosas que no tenía que hacer sin embargo yo no no puedo decir que yo era un rato en el gimnasio yo entrenaba después estaba entrenando aunque salía vacilaba estaba ¿sabes? peleadores que que si hubiese tenido un buen manejo o un buen cuidado hubiese sido estrella no quiero ponerme yo como ejemplo pero en la mayor ya de tantos peleadores por ahí que hemos visto que yo no no he sido campagones sino que tú los veas son tremendos peleadores pero no tienen al lado una persona que lo lleve que lo guíe le corte la brida eso no lo tiene ahora uno puede ver y decir mira tiene un chévere tiene sus vitaminas tiene sus carreras tiene sus pesas y eso es lo que es válido eso es lo que va a estar para adelante el boxeador en quien lo cuide tú no puedes estar para allá tú no puedes estar yo estoy en gimnasio gimnasio para la casa gimnasio para la casa para la pista para el gimnasio que le pesa eso es lo que si queremos tener muchos campeones como aquel tiempo que tuvimos 6, 7 campeones mundiales queremos agarrar los muchachos a cortar las vidas y llevarlos de la mano si enfocarse y como tú dices tener alguien al lado ahí que te aconseje te lleve por buen camino te hable positivo oye ven acá Carita cuáles fueron ya sé que has tenido mucha tu carrera no fue fácil pero ¿cuáles fueron esos oponentes más duros que te tocó pelear? bueno podemos decir de la pelea del mundial ¿verdad? pero tú mira ese es Alberto Rosa invicto ¿verdad? él estaba invicto cuando fue contigo la pelea dura esa pelea nunca se la voy a perder a Agustillo esa pelea vale como vale como 100 mil pesos tenía 25 y 0 cuando fue contigo 25 y 0 exacto Agustillo tú eres mi pana mi amigo pero me gusta porque le hagan así me tiene que pagar como 100 mil pesos este Evelardo Morales ese peleador fue una buena muy buena la pelea fue buena pero Florida si no equivoco y Simi esa pelea en los dos Morales que fue por título de la Latina de los 9 fue muy buena la pelea te puedo decir no por supuesto para mí la moral es muy difícil para Alberto Jiménez es un emperador muy fuerte muy fuerte ¿qué significó para ti tener esa victoria contundente sobre Juan Mercedes? pues mira yo no yo no veía Juan Mercedes que me ganaba Juan Mercedes y yo practicábamos en caimito en buen tobado y guanteamos guanteamos un par de veces y ellos un guanteo me superaron cuando ahí vacilaba yo me superaron un poquito en el guanteo y yo estaba vacilando en la mía y de ahí fue a esa guerra cuando se ofrecía esa pelea y a decir que era un pelea con la parte de la que era una buena oportunidad para él porque va a subir y ganaba porque ganaba y va a por un bien ¿me entiendes? y ellos se fueron confiados de eso esa pelea y mejor cualquiera la dio porque yo quedaba fuerte pegada para joven ¿me entiendes? estaba en su momento pero yo tenía la fórmula ya que él no cogía mucho por abajo así cuando lo grego cuando estaba la mano abajo bajó las manos y se acabó la pelea ¿sabes? ¿hasta aquí llegó? sí, no, no por supuesto para hacer para hacer que agarre el bicicleta porque era un vuelo que un peguero tenía un golpe lo que era el gancho de izquierda era bueno y sí donde estaba en el piso ¿por qué llego aquí en el piso? ¿por qué me dio esto? es un golpe bueno después no voy a ver los videos porque al momento uno no ve el golpe porque el golpe que te noquias es que tú no ves el golpe tú traes el trinco y lo asimilas tú no ves el golpe pues tú despiertas en el piso así fue el acontecimiento con él pero con Mercedes un hombre que me quieras nos abrazamos nos besamos lo que lo quiero un montón un gran peleador los mexicanos puertorriqueños como digo yo siempre siempre hace poco lo vi en el cambrón siempre y avanzarlo porque están con los jovencitos allí y me gozo que está bien de salud que está trabajando con los jóvenes sí eso vi eso vi en qué gimnasio le está tratando en un gimnasio ahora mismo ¿verdad? en el de en Cagua ajá pero no es no con sí el breathing boxing breathing boxing yo lo tengo en Facebook sí con Marrero con Marrero ¿qué se llama? ah ya sé que gimnasio es breathing boxing breathing boxing en Cagua que el encargado es Marrero sí 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 ahí fue que lo vi ahí fue que lo vi exacto Marrero también el creteado sí está ahí sí estuvimos ahí con Amanda Serrano porque hay hay muchas mujeres muchas niñas mujeres que están entrenando y fuimos y fuimos para allá para saludar a las boxeadoras y ahí ahí fue que vi a Mercedes ahora fue que me acordé ahora fue que me acordé exacto qué bueno es la que mucha mucha juventud muchas muchachos ahora entrenando bueno las mujeres ahora desde el 2016 que el boxeo femenino está en las olimpiadas ahí como que empezó ¿verdad? Kerry Taylor Amanda está desde el 2010 Amanda estaba peleando desde que ni pagaban y desde el 2016 en adelante con las olimpiadas y eso pues ahí me da mucha molestia de los santos con la situación de Amanda porque ha ganado títulos mundiales pero no ha ganado buen dinero ¿me entiendes? qué triste esa pero tanto sacrificio pero ¿verdad? y creo que ahora que está con este que peleó con Floyd sí no, no este de un tiempo para acá ha estado bien pero que del 2010 al 2015 uno habla de boxeos femeninos y no te daban espacio o te decían mira yo estoy en el espacio pero peleas de gratis o cosas así exacto pero gracias a Dios que pusieron el boxeo en las olimpiadas en el 2016 más Eddie Hearn invirtió mucho en Kerry Taylor Dimitri Salita invirtió en Clareza Shields entonces Jay Paul ahora invirtiendo en Amanda o sea que ahora pero la que comenzó fuerte fue de Cristi Martín sí de Cristi Martín y con Laila Lee pero después no hubo más nadie no claro no, ella la pionera Cristi Martín y Laila que fue una pelea que generó mucho dinero después como que bajó todo y después pues volvió otra vez ahora pero ahora hay más nombres hay más boxeadoras que son celebridades Clareza Shields Keriteiro Lamanda Mikaela Myers ahora hay varios nombres hay más de cinco nombres un abrazo a nuestra guinea que ya pronto va a debutar sí, sí que pronto debuta hemos escuchado que pronto sí, sí, sí pendiente esta página estaremos anunciando si debuta quiénes debutan y todo pendiente yo hablo con ella estos días porque ella está en nuestra iglesia su mamá su esposo Pipa Pipa cuenta mucho con Pipa sí, sí ayuda mucho su nena y que me dio que si va a brincar estaré más pendiente aunque eso no es obstáculo para decir que no, no, no y en la carrera de Kiria ella enfrentó a muchas que son campeones ahora y tuvo victorias con ella y todo va a ser interesante claro tan pronto nos enteremos de algo lo pondremos aquí rapidito claro que sí y un saludo a Pipa un saludo a Pipa y entendemos que va a subir rápido y va a subir rápido tiene buenas manos para tocar dos o tres arriba oye ya que estás hablando de eso López ¿cuáles fueron o cuál fue tu tu nocao más emocionante en tu carrera? en la que entiendo que una 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 pela bien fuerte fue como la de me gustó el nocao porque me había cortado el 2 de julio sí el colombiano ¿verdad? colombiano era colombiano la pela fue bastante controversial porque estaba parejita y él me cortó un golpe pasó el golpe pero fue rápido así me se ve en el video y ya sabes que fue debajo debajo del ojo pero fue bastante grande la herida pero ya yo ya tuve soltar todo y acabo un par de saltos más porque una peleadora estaba estaba en la esquina estaba en la hay gente que sabe mucho en la esquina y wow estaban de agosto estaban los muchachos ahí en esa en esa pelea fue una gran pelea la gran pelea era por si tú no lo hago este que se calvó o algo de eso o sea que fue un nocao fue un nocao mientras estabas cortado sacrando diste el nocao era era para que no quieran a mí entonces te vamos para encima ahí que más emocionante que eso estar cortado y poder no quitar a tu poder estar cortado también la de Jonathan Pérez esa pelea fue la semestral de Juanma que no quiso rápido una de las primeras defensas de Juanma que no quiso rápido así sí acá fue el primer asalto que fue la primera o la segunda defensa de Juanma ahí yo peleé Jonathan Pérez y fue una pelea bastante interesante un poquito joven 18 19 años mucho 20 y lo trajeron para 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 colombianismo como decirlo también bastante interesante la peleita sí sí es que casi por decirte las peleas con el perrito sin tron fueron buenas peleas también dos peleitas fueron con el perrito sí muchas peleas muy interesantes las que damos gloria a Dios las que las pudimos hacer y estamos aquí hoy para contarla ¿verdad? sí damos gloria a Dios por 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 los años que hemos tenido la oportunidad de estar en el año en José José en la familia en José en Puerto Rico oye me imagino que es la que siempre que 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 subía a a sabes siempre que iba a pedir entrenaba sabes al cero como uno dice al 100% porque no yo ponerte fácil o o de ver cuando ibas como que medio confiado mira este ponente yo pienso que lo puedo ver ahí no mira yo no no yo creo que era la sobreconfianza estaba estaba medio loquito también yo entrenaba bueno yo entrenaba duro pero el vacilón mío yo lo vaciló lo dejaba 10 días antes más o menos 10 días 15 días antes yo voy a los peores que sí que me encuentren para perder para diferentes peleas me encuentren la de Montilla estuvimos ya guerrino como 30 la verdad fue bien buena pero es que yo traté un golpe para esa pelea porque en la pinta no me deja pelear y quitándome de puntos y con te sirvió yo lo de yo le contaron ya le había tomado dos o tres besos y le hicieron golpes bajos pero fue la bien bien difícil era bien difícil difícil y por ahí vio que vemos gente que entra a los árbitros hay que ponerse los pantalones los zapatos de otras personas yo tampoco debe ser que los árbitros no porque hay árbitros hay árbitros no me entiendes hay árbitros hay árbitros para mí el mejor árbitro de Puerto Rico si yo quiera nada por dentro es José H. Rivera yo lo digo para mí es el mejor los demás pues los quiero los amo pero esa es mi mi opinión no, claro tú tomé lo que yo a José H. que me encontré en la convención estaba por ahí de lado a lado saludos José H. ah, yo dímalo yo aquí Carlitos como tal cuando es que tú cuando es que tú empiezas ya cuando es que tú empiezas en el retiro como tal por eso si venimos a ver mi 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 después de tantos años de iniciar alcanzarle este logro al retiro mundial yo lo logré en 2009 después de un par de peladas me quité porque claramente todo el boceo no no es fácil puede ser más fácil es duro por ejemplo tú vienes a ver tres años después al retiro mundial porque ya había perdido dos pelas por knockout porque nos creemos que somos de hierro nos creemos que somos intocables exacto cuando vemos la realidad que ya no somos tan jóvenes que hay unos jovencitos subiendo como en el caso de los Santa Cruz que los Santa Cruz son las leyendas ganando diferentes títulos diferentes pesos y yo pues puedo decir mira yo peleé con él en el momento bien humilde bien humilde abrazamos hablamos radio hablamos del papá de él la gente bien humilde si no y entiendo que es campeón de tres divisiones y sigue todavía por ahí sigue por ahí sigue dando candela por ahí gran gran peleador muy alto pero tiene una palanca grande y eso mucho alcance y tiene una guerra de facultades fuerte no es que voce no es un Floyd pero vocea bastante se mueve lleva bastante golpes un caso triste era porque para mí era un mundial en la que la vista gordísimo pero son cosas y son cosas no todos van a ver el voceo no todo el mundo este estar yo digo que no yo lo que era testarudo muchachos antes que existía que yo era este con eso la palabra persistente no bueno si persistente también podemos decir pero yo lo que era testarudo muchachos aquí no me retiro hasta que haga un título este y así fue 18 añitos 18 añitos y no si la palabra perseverante no perseverante perseverante yo lo que era un cabeciduro muy yo mucho con Cheito Ruiz y esto es una pelas es una pelas de hecho me emocionaba mucho y yo lo que vaya a y me boceaba me jugaba me agachaba y me me tomo un guante nunca vi las manos se las veía me la he hecho rápido y eso es una escuela igual la grafía del valle es otra escuela gente técnica pegadores o sea aprendí mucho a donar y sea muchos peleadores buenos aprendí mucho con ellos con ellos en la resina en la resina en la resina que es que todo ribera en la azul le va que lo en palo muchos peleadores que lo volteaban y equipa pues el fondo de Virginia equipa que hagan mucho para el pelador también él se fue con su trabajo oye y bastante buen trabajo que hace en la remolación de cocina oye yo he visto cosas que ha hecho y digo wow un saludo oye anuncio gratis hm kitchen se me olvidó kitchen algo hm kitchen no sé qué está loco que no van a van a instagram ¿verdad? sí muy bueno y eso lo tuvo el papá siempre tuvo el papá en el trabajo aprendí mira aquí está ahí está el título mundial querer es poder si se puede si se puede yo recuerdo cuando cuando ganaste el título que hubo una fiesta en Trujillo alto mira te recibieron allá como dice Joel el tiempo dio perfecto mira la pelea fue el 28 de marzo 2009 yo cumplo año 29 de marzo o sea cuando yo gané y a la 29 fue como la 1 de la mañana o algo así cuando gané en el ritmo que están cantando cumpleaños o sea cumplirme 36 años ¿verdad? 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 es imposible para otra el tiempo hay que aceptar las cosas los errores que uno comete talán no quiero decir que los medicamentos fueron erróneas puedo decir que fueron las mejores pero siempre hay espacio para mejorar siempre hay espacio para mejorar y le digo a los muchachos que están en este tiempo para el boxeo que suele ser bien con la gente de confianza gente que no sea que no amen el dinero que te amen a ti que tú sobre todo las decisiones no importa tiene que haber de allá y eso debe tiene que haber dinero por supuesto pero que antes del dinero piensen en tu salud piensen en tu bienestar hay peleas duras porque el boxeo es boxeo como entiendes pero que estén bien preparados que la compensación económica sea la mejor y que para el ranking para el mundial que sea la mejor decisiones siempre para tu favor y sobre todas las cosas que pongamos a Dios en todo lo que hagamos o yo te pedimos si ponemos a Dios en todo en todo veremos su gloria las cosas salen bien eso es lo importante oye Carita que tu piensas del boxeo de hoy en día como tu lo ves al que el boxeo que ha cambiado mucho de cuando tu estabas ahora como tu lo ves ahora muy bien muchas oportunidades para los boxeadores más oportunidades eso 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 es eso es válido eso es válido todo lo que sea a favor del boxeador super y hay un montón de plataformas Showtime Fox un montón de aplicaciones hay Provox TV Dazón compañías que están haciendo carterías que las están transmitiendo en vivo por YouTube y SPM Plus y todo eso también y siempre están buscando peleadores y si te llaman para estar en el lado B pues demostrar que perteneces al lado A la carita claro y Javier Bustillo está por ahí todavía ¿quién? ¿quién? Javier Bustillo sí está con unos influencers está con con el gallo Samito no, no, no un saludo a Bustillo y a sus peleadores Samito también era parte de mi grupo ah, sí en Barcelona Faru para Barcelona Faru sí, sí, sí Samito el de Bajan Saki aguantaste con Samito con todo lo que estaban ahí sí, sí Samito estaba en Mesquira donde yo gané el título mundial está con nosotros ahí mira para allá y si también yo me acuerdo que yo yo fui con mi familia a Trujillo Alto a tu celebración que fue después después del puente después del puente de Trujillo después del puente ahí estábamos ahí esperándote ahí ese fue el mejor regalo que te dio la vida ese día por el cumpleaños otro día ese fue el mejor regalo de tu cumpleaños ese es el campo mundial un poquito más chucado pero pero lograste lograste lo que quería que eso es lo importante un poquito todo un poquito de darle ¿verdad? ¿qué le puedo decir? no lo crees como tú bien dices no sabes bueno en Puerto Rico hay muchos esos campeones sin corona sí, sí donde se han enterrado los peleadores claro este tiempo fácil hubiese sido campeón mundial el tiempo no eran tantos organismos no eran tantas oportunidades no sabes pero pues es un privilegio ¿verdad? hay un honor estar en la lista de hacer los campeones oye ¿y a qué te dedicas ahora en tu tiempo libre? ¿qué estás haciendo ahora? seguimos en el municipio de San Juan estuvimos hasta hasta un año atrás entrenando ¿verdad? estuvimos entrenando muchachos estuvimos en Lloré en 10 años en Lloré estuvimos después tuvimos a Pérez pero hay unos cambios la verdad la que llegue la eh la de Calde ¿no? la de la la que está la directora de la de la de la de la hay unos cambios ¿verdad? hay que respetarlo yo como tal sí eh experiencia entiendo que más que suficiente pero ellos decidieron poder moverme a por los nombramientos ¿verdad? por lo que ellos dicen que necesidad de bus de servicio y como yo sé ya que ya mi tiempo ya se acabó en cuanto al el voceo no peleé 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 un poquito peleé un poquito pero peleé pero cuando entendí el propósito de Dios pero estuve tranquilo ¿me entiendes? pero por supuesto me saqué la reina por dentro ¿me entiendes? lo que sentía cabezada hay que a veces hay que muerde esa lengua pero yo con todo mucho respeto lo que tenía que decir había entiendo yo que era una agenda personal para mí pero después que dije lo que tenía que decir estuve tranquilo estamos ahí en el cambrón el parque de ese milenio le llamamos mucho ahora estamos aquí en una familia una familia adoptada están los cubanos están allí con nosotros en la que es gente linda este es de Camilo estamos allí gente técnica Camilo está trabajando con las nenas de el equipo el equipo nacional yo creo que es lucha aquí Camilo por el cuello sobre el equipo eso de las mujeres hemos visto que hemos visto que muchos equipos de mujeres están dando mucho de que hablar en baloncesto hace poco clasificaron en softball en voleibol en cosas históricas yo creo que en voleibol en voleibol fue que nos han clasificado y en baloncesto hace poco también pasó sí en baloncesto también pero sí creo que la verdad es que lo que está practicando es jefe creo que es en voleibol judo es judo mami judo es judo estuviste cerca estuviste cerca ahí casi 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 lo importante es que las mujeres están metiendo manos ahora están representando ahora están representando en todos lados las muchachas ayer estaba esta muchacha que juega Adriana Adriana perdió pero va a pesta está está número 12 en el mundo de las mejores le ganó la número 8 estos días le ganó y perdió con la número 4 pero mira está ahí ella tiene 20 años o 21 es súper joven sí por ahí por ahí está por ahí está no pasa de 22 no pasa con gente veterana con gente veterana está aquí está jugando sí exactamente con gente veterana mujer de por allá de otros lados de Japón esos sitios que estas mujeres son duras jugando y ella está ahí representando las manos para ir despidiéndonos qué consejo le puede dar a la juventud hoy en día en el boxeo y no el boxeo porque esto lo ve todo el mundo aquí con el boxeo porque es asesor lo mejor posible que trabajen duro que trabajen duro tienen que descansar muy bien tienen que descansar bien que pongan adiós jesucristo salvador y tenemos que buscarlo siempre ahí perseverando y sabemos que el boxeo allá arriba nos vamos a la porque estaba alineado con el señor porque sabemos si subimos arriba y no sabemos si bajamos eso es así allá arriba no es fácil es un deporte hermoso hermoso me encanta el boxeo un deporte hermoso pero muy sacrificado fuerte difícil que no todo el mundo nace para ser boxeador pero así vivimos cuando como tenemos ese deseo y esas ganas que nos tenemos en el boxeo buscamos de Dios también eso lo demás bien caer con su propio pesado así que lo resuelto que se buscan una iglesia una iglesia de super elección ahí y dice palabra dice que la fe viene de poder oír palabra de Dios así que vayamos a la casa de Dios esto es poco a poco sin forzarse tú vas también son domingos que se escuchan lo que es la predicación lo que es el evangelio de Jesucristo y todo poco a poco uno va absorbiendo aprendiendo y haciendo la vida la vida te cambia la vida te cambia porque como dice la palabra que todo tiene su tiempo que el 7313 dice que todo tiene su tiempo así que gracias por la invitación muchachos gracias a ti gracias gracias por aceptarnos aquí estamos siempre a la orden y sabemos que tienen cosas lindas van en el deporte del museo hay muchos prospectos por ahí están subiendo eso es así y queremos decir que ya pronto tenemos bomba una pelea bomba otra vez estos días creo que el 5 de noviembre en Japón va a pelear en Japón bomba que creo que en 1 o 2 meses subió el Matías va por el título mundial McWilliam McWilliam va contra Julio César Martínez el 3 de diciembre y Pedraza Pedraza también Pedraza va el 10 de diciembre Pedraza contra Teófimo López el 10 de diciembre así que tenemos tenemos un movimiento un movimiento un movimiento un movimiento un movimiento Pedraza con Teófimo Pedraza con Teófimo el 10 de diciembre en esa cartera va a pelear también Sander Saya Sander Saya ¿en qué peso se le está Pedraza? 1 140 40 40 40 si es la primera pelea de Teófimo Teófimo ahora está haciendo campaña en 40 Teófimo y pues va ahora con Pedraza y pues por eso pero no ha peleado todavía en 40 Teófimo no todavía la primera de Pedraza en la ventaja Sí Pedraza lleva ya como 3 peleas en 140 en la primera de Teófimo que en las últimas peleas habían dicho que tenía problemas con el peso vamos a ver como ¿verdad? ¿verdad? ¿quién tiene esas libras bien puestas y ¿verdad? y aparte de las libras los pantalones bien puestos también una pelea interesante el ganador que seguro está a la puerta del título mundial porque las 140 libras los títulos los tiene Josh Taylor pero Josh Taylor los va a dejar todos vacantes Ok Sí, él se va a bajar los va a 47 entonces pues ahí el ganador posiblemente vaya por algún título vacante de los Mebe posiblemente o de los otros cuatro otros tres Yo entendería que tiene una pelea para optar por un título porque esa pelea dos campeones Sí, ¿no? Y yo entiendo que pronto o sea, no lo han anunciado pero pronto pondrán algún título regional que el que lo ganan lo pone el número uno o número dos porque es una pelea que amerita que el ganador vaya por el título definitivamente y va a haber cuatro títulos vacantes ya mismo Josh Taylor creo que pronto va a pelear No, de hecho él lo va a dejar vacante ya porque el papel a la hora es la 143 libras va a ser un peso intermedio con otro oponente y después va a las 47 o sea que los títulos van a dejar vacantes Pedraza va a tener uno de ellos Subriel Matías Subriel Matías iría por el de la Fit y quién sabe si Pedraza va por el de los Mebe y después en un futuro bueno, muchas cosas pueden pasar en el boxeo Dios quiera mano Dios quiera y gane es el mismo lo que tenía todos los marrones muchachos subieron Matías las manos sí así que en las 140 tenemos muchos peleadores y después tenemos a Pedraza Matías Omar Rosario pero Omar Rosario está empezando Yomar Álamo y es más José Valga no, hay un montón de 140 libras pero Subriel y Pedraza parece que están Subriel va por el título próximamente y Pedraza pues si le ganas Teocipo pues tenemos que sí Yo la verdad no lo echaría a pelear a menos que sea por todos los títulos por todos los títulos tal vez algo así algo así ¿verdad? una unificación se entiende exacto porque uno vemos tanto hay otras oportunidades y están en compañías diferentes uno está en Torran el otro está como que con Yomi y PBC que para que peleen tiene que ser algo grande para que esas dos compañías se sientan a hablar tiene que verte los títulos o algo ahora yo no sé cuánto más tiempo vamos a hacer un muchacho de 140 sí claro es fuerte correcto así que vamos a ver vamos a ver pero nada un placer ahora hace pocas peleas pero este ese muchacho es fuerte se ve que se seca bastante así que vamos a ver o sea que lo que espera son pelitas buenas tenemos ahí pelitas buenas el mismo el mismo Manny Rodríguez que le ganó hace poco a Gary Russell también los títulos de a 118 libras y no el japonés los va a dejar vacantes todos o sea que la situación de Suriel es parecida a la de Manny va a dar títulos vacantes y Manny entiendo que es el asfix también pero nada hay que esperar hay que esperar cuando los dejen vacantes ahí los organismos se ponen de acuerdo a quien van a poner tú sabes la verdad fue buena ese Rose ese ya está como que ya no me bajaba era un peleador y Manny estaba muy cuidado ahora también estaba en México sí esa fue la diferencia esa fue la diferencia estuvo creo que cuatro meses y medio en México cuatro meses y medio sin ver a la familia y donde estaba no tenía señal del celular o sea que eso fue como los viejos tiempos gracias campeón le quieren mucho aquí siempre la orden gracias buenas noches gracias cuídate mucho bueno ahí tuvimos a la leyenda Carita López ejemplo de superación luego de estar 18 años en el boxeo se hace campeón mundial campeón en sus primeras peleas este iba con el que con el que fuera hasta que lo logró y ahora es un ejemplo ahora es un boxeador que se usa de ejemplo cuando un boxeador está triste porque perdió siempre te hablan de Carita López de Carita López de Orlando Salido de Chola Espada el mismo Gómez en su debut el mismo el mismo Juan Marqué que también perdió su primera pelea eso es así pero mira antes de irnos esto es traído por Phoenix Barber Joy organización Palomino Gil en Yauco de donde es el gran Joelo Joelo en leyenda 939 251 8031 mira mira el arquitecto de los cerquillos si quieres tu diseño o un recorte sencillo y darte la vuelta por ahí el servicio aquí es excelente no importa qué tipo de recorte tú quieras él se emplea a cualquier estilo es por eso que tiene muy buena clientela Phoenix Barber Joy Palomino Gil en Yauco 939 251 8031 así que Joelo unas últimas palabras para los que nos están escuchando qué podemos esperar de viernes de leyenda qué es lo que hay seguimos 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 con esto seguimos trayéndole más prospectos perdón más leyenda a la gente aquí para que sigan conociendo más el viernes que viene estaremos con con un mexicano con Giovanni Segura para que esa juventud lo conozca también y pues seguimos por ahí buscando todas las leyendas y gracias mi gente por siempre eso es comenzarnos pues ya sabes por leyendo vamos a vamos a tener los los lunes martes miércoles y viernes programación va a haber béisbol baloncesto boxeo y los viernes de leyenda creo que los lunes es baloncesto los martes es béisbol miércoles los prospectos con Fernando y el che el che y los viernes de leyenda pues bueno mi gente se me cuidan y gracias por soportarnos una hora y nueve minutos gracias mi gente buen fin de semana por leyendo con Fernando y yo le entrevistando y bromo tú sabes cómo es que somos el portal de los prospectos chari salserito tapia son leyendas como Tito calderón y miguel goto las otras páginas aburren por eso siguen rotos con CFL y les vamos a prender el foco el triángulo en oro lo hicieron en Santa Juanita baby mas y cala vamos para el cannabis dispensar ahorita con dinero en Monterrey dando vuelta en motorita si no tienen corazón que la vuelta está cerquita no es lo mismo don Carl no es lo mismo don Carl que subirse al ring es que no sube entrenado aquí se puede morir no es lo mismo don Carl que subirse al ring aquí se quede acá yo fino hasta el fin no es lo mismo don Carl que subirse al ring no es lo mismo don Carl que subirse al ring y no es lo mismo don Carl que subirse al ring sport legend El triángulo y no es lo mismo don Carl En todo el lado doble, doble M Maltimore Me lo creo, me lo creo, me lo creo, me lo creo Gracias por ver el video